Hoy sobreviviremos 100 días como Spider-Man en Minecraft Y nos columpiaremos de edificio en edificio Y nos colgaremos de edificio en edificio Con las telas de arañas que debemos nosotros así ¿Por qué? Porque nos picó una araña radioactiva Y claro, lucharemos contra el jefe final que es sorpresa Así que si les gusta no olviden suscribirse, darle a like y compartirlo con todos sus amigos Sin nada más que decir, ¡comencemos! ¡Dios los cuide! Día 1 Estaba caminando por la ciudad Y estaba todo demasiado tranquilo Estaba lloviendo y pues Vi un hueco bien raro Ok ¿Qué habrá sucedido aquí? Voy a irme por el tren mejor Creo que sería más seguro Además, está lloviendo No quiero meterme en problemas Mientras iba caminando, todo estaba demasiado calmado y tranquilo Pero ese mismo día, algo extraño sucedió ¿Qué fue lo que sucedió? Pues bueno Mientras estaba caminando Me había encontrado dos matones Y eran de una prisión ¿Qué hacen aquí afuera? ¡Ay, a correr! No me digan, no me digan, no me digan que van a golpearme ¡Alguien! ¡Alguien! Vamos por aquí ¡Vamos! Me voy, me voy a hacer donde el tren ¿Hay alguno? ¿Hay alguno? Por favor, digamos ¡Sí! ¡Sí! ¡Aquí está el tren! Se quedaron afuera del tren y pues Estuve a salvo Cuando llegué a la parada Salí de lo más normal del tren Y pues Me fui rumbo a casa ¿Qué más iba a hacer? ¡Ay! Casi mente Unos matones me daban una paliza Sin razón alguna Y eso está demasiado vacío ¿Qué habrá sucedido? Esto se me hace bastante extraño ¿Alguien? ¿Hola? Tal vez es un sueño esto O tal vez Si es una realidad Se me hace muy raro Que no haya ni un solo civil Wow Nadie Absolutamente nadie Voy a salir a ver Si por lo menos en la ciudad hay personas No No hay nadie Está desierto este lugar El hospital Ok, me está dando ¡Ay! Ese lugar está demasiado vacío Yo diría, ¿no? ¡Ay! Qué extraño está esto, ¿no? Si que lo está Voy a ver si puedo Adentrarme en algún lugar En un apartamento Y ver si Hay gente por lo menos dentro O ver ¿Cuál es el problema? Porque se me hace muy extraño Que no haya nadie Absolutamente nadie en la ciudad Caminando Por ahí Y rondando ¡Ah! ¿No? No hay nadie Está desierto este lugar El hospital Ok, me está dando ¡Ay! Ese lugar está demasiado Vacío Yo diría, ¿no? ¡Ay! Qué extraño está esto, ¿no? Si que lo está Voy a ver si puedo Adentrarme en algún lugar En un apartamento Y ver si Hay gente por lo menos dentro O ver Cuál es el problema Porque se me hace muy extraño Que no haya nadie Absolutamente nadie En la ciudad Caminando Por ahí Y rondando ¡Oh! ¡Oh! Está bien vacía la calle ¿Quién es ese? ¡Es el Dr. Octopus! ¡Ah! ¡Corre, Rux! ¡Corre! ¡Me está persiguiendo! ¡Ya veo por qué las calles Están tan vacías! ¡Me va a matar! ¡Corre, Rux! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay! Creo que ya lo perdí ¡¿Qué, qué, qué, qué?! ¡Es radioactiva! ¡Ay! Me picó una araña radioactiva ¡No puede ser! Ahí afuera está el Dr. Octopus Este es el traje de Spider-Man ¡Me lo voy a probar! ¡Wow! ¡Qué épico me queda! Tengo un corazón solamente No creo poderlo hacer frente al Dr. Octopus No, para nada, para nada Voy a tener que escapar de aquí ¿Cómo? Sí, por el techo ¡Vamos! A ver... No, no creo que esté listo Voy a buscar otra manera para escapar Con una ventana Por acá No se va a dar cuenta ¡Ay! ¡Ay! Salto bien alto ¡Wow! A ver Tírate la araña ¿Qué? ¡Ay! ¿Pero qué, qué, qué? ¿Qué? ¡Ayuda! Estoy vivo ¡Ay! Vamos ¡Ay! Vamos, vamos, vamos ¿Qué acabé de hacer? ¿Hice un backflip? ¿En serio hice un backflip? ¿Vamos? ¡Ay! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay! ¿Está por allá? No, no lo veo Bueno, es hora de irme a casa ¡Rápido, rápido! Antes de que aparezca de vuelta Tengo que aprender también a cómo columpiarme Pero no doy un lugar tan alto A ver, vamos ¡Vamos! A ver, quiero hacer el truco de Spiderman A ver, a ver, a ver ¿Lo logro? ¡Ay! A ver, a ver si lo puedo hacer ¡Esto está increíble! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Ay! De vuelta al agua ¡Perfecto! Este traje no lo tengo que lavar más nunca ¡Se ha lavado por sí solo! ¡Ay! A ver, me voy a pie mejor ¿Y tú quién eres? ¿Hola? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? ¡Hey, por favor! ¡Ay! ¡No me ataquen! ¡Ay! ¿What? ¿Qué hice? A ver ¡Oh! ¿What? Puedo tirarte la araña ¡Perfecto! A ver ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Atrás! 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 Vamos a ver ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Qué buen golpe! A ver Este se va, ¿no? ¡Vuelve aquí! ¡Listo! ¡Te lo derroté! ¡Llema amarilla! ¿De qué me servirá esto? ¡Tu tiro! No creo que lo necesite ¡Al fin llegué a casa! A ver, es más fácil ahora ¡Ay! ¡Qué difícil! Es el Spiderman Ok, aquí está mi casa Le he hecho una remodelación a mi casa Pues ahora de cierta manera Soy Spiderman Hay una caja de pizza Fácil en mi casa Voy a tener que tirarlo el zapacón luego ¡Esta sí tiene pizza! ¡Genial! ¡Qué rico! ¡Listo! Esta la tiraré después He escondido muy bien mi traje Y no creo que la gente se dé cuenta De que soy Spiderman ¡Claro! Tendré que estar muy atento a las noticias Y entre más para saber ¿Qué es usted del alrededor, no? Porque a la final de cuentas Es mi deber Defender esta... Este lugar Básicamente Así que... No sé Voy a ver cómo me hago Voy a tirar la basura A ver, me voy a comer el último pedazo de pizza ¡Ay! Aunque mejor no Mejor no Tengo para después Listo, ya tengo el traje puesto Yo tengo el traje puesto A ver... Ay, no voy a bajar por las escaleras ¿O sí? No, ahí sí tendré que hacerlo Ok Logré salir Voy a tener que entrenar un poco Mi balanceo Y entre más 3, 2, 1 y... ¡Dios! ¡Vamos! ¿Vas para arriba? ¡Vamos! ¡Epa! ¡Vamos! A ver, vamos, vamos ¿Qué, qué, qué? ¿Qué es esto? ¿What? Estoy planeando ¡Uy! ¡Qué épico! No sabía que podía hacer eso A ver, me voy hacia una azotea Pues no quiero que la gente Si llegan a salir Me vean con un traje de Spiderman Y tirándote la araña Así, siendo bien pro En los lugares altos ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? ¿Cómo subo sin que me vean? Ok Así subo La ciudad estaba Bien, pero bien calmada Y pues ¿Por qué no aprovechar Y practicar Como Spiderman? Ahora sí Voy a practicar Con mis Ok Sí Son bien resistentes Estas Estas son pegajosas Aparentemente rebotan Sí Sí lo hacen Perfecto Aquí, a ver Rápido ¡Uy! Cácilmente me caía Está demasiado alto Este lugar Entonces A ver Este es el lugar Y Vamos ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay! ¡Qué genial! ¡Qué resistente es la telaraña! ¡Uy! ¡Uf! ¡Qué épico se siente ser Spiderman! A ver ¡Vamos ya a la acción! Ok Vamos a ver ¿Cómo puedo Detener a este grupo de Escuadrón Barra soldados Asesinos Que trabajan para alguien muy rico? Bueno Ya lo veremos ¡Uy! ¡Páramo! ¡Aquí tengo más fuerza! ¿Aquí? ¡Vamos! ¡La araña! ¡Sí! Tenemos uno Listo A ver, siguiente Ahí, ¿qué tal? Te voy a atrapar Sí puedo ser un buen Spiderman Aquí tengo el pan Comeré un poco ¿Está agotador? ¿Está todo limpio? Perfecto Vámonos de aquí entonces Uy Vamos, vamos Ah, bro Ahí estamos Habían varios que habían escapado de cárcel Habían varios prisioneros en las calles Así que no les iba a dejar salirse con la suya Claro está No puedo dejar Que anden por la ciudad de esa forma Ey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Wow Pensé que eran pocos Bueno, tendré que hacerlo uno por uno Tú primero Vamos, vengan Ahí tú A ver, vengan acá Primero uno Acá Ey, ¿por qué huyes? Ven acá No he terminado contigo Oh, eres fuerte, ¿eh? Bueno, no me queda otra más que esta de aquí Vamos Pegaditos, pegaditos todos Ey, ¿dónde crees que vas? Ven acá Ahí te atrapé Venga Los demás Con nosotros Ahí vamos Vamos al agua con ustedes Venga, vamos a la piscina Lo atrapo, lo atrapo Venga Eso Cuida de acá, a ver ¿Tú también quieres? ¿No? Pues bueno Yo sí ¿Alguien más? ¿Quieres un poco de la araña? Listo Atrapado ¿Tú? También Listo ¿Están todos? Ok, falta uno No De hecho faltan dos A ver, voy a salir de aquí Uy, no Ay, no Tengo que seguir con la práctica Vamos a ver Listo Vámonos de aquí Acá Uy, ay Sí, tengo que seguir practicando con mi tiro Después de un largo día siendo Spider-Man Decidí tomarme un descanso Claro, voy a jugar un rato aquí en este videojuego Aquí, que tengo en las manos Ok, vamos a ver Ok, perfecto Ya que estamos aquí, pues vamos a jugar un rato en este videojuego A ver Ok Está muy bien hecho Vamos Bueno Ya perdí Bueno, voy a seguir siendo Spider-Man Oh, el último pedazo de pizza A ver, ¿cómo? Listo Ahora sí A ponerme el traje Recogemos esta caja Y la tiramos de la basura Voy a salir por acá Como he aprendido Vamos a ver si hay algún peligro por la ciudad Y si no, pues Sigo adelante, tranquilo Voy a casa y me quedo jugando videojuegos No, aparentemente no hay peligro No Aparentemente no hay peligro Pero algo que sí me sigo preguntando es El Dr. Octopus Que había visto ¿Dónde estará? ¿O qué habrá pasado con él? Tendré que intentar Investigar en qué lugar está localizado Yo de mientras Voy a vigilar la ciudad Estaba en la cima de un árbol Y no había nadie en la calle ¿Será que la gente está encerrada por miedo al Dr. Octopus? Que me hace un poco extraño Porque ni siquiera hay movimiento por esta área Y esta área, pues ¿Qué les digo, no? O tal vez por los... El Dr. Octopus Lo voy a atrapar ¡Ey, tú! ¡Centaculitos! ¿Qué? ¡Una trampa! ¡Uy, qué fuertes! ¡Vamos, vengan! ¡Qué tramposo! ¡Uy! ¡Qué tramposa jugada, eh! Vamos a ver Lo derroté Vamos, ahora sí A buscar al Dr. Octopus Vamos, vamos ¡Ay, me quemó! ¡Ay, me quemó! dar. Vamos, menos uno. Me marcho, me marcho, me marcho. Ay, son bien fuertes, ¿eh? Los ataco a distancia. A ver. Listo, ahora sí, voy a buscar al Dr. Octopus. Rápido, rápido, antes de que se vaya. ¿Qué? ¿Sobie gigante? No me digas. No, me marcho, me marcho, me marcho. Tengo que dejarlo pegado. Vámonos, 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 vámonos. Vamos. Lo logré. Vamos. Vamos a ir a buscar al Dr. Octopus. Rápido, rápido. No, otro más. ¿Está hablando en serio? Ay, menos otro más. A ver. Tres, dos, uno. Vámonos. Ahí está, el Dr. Octopus. Está subiendo. Tengo que atraparlo. Voy a entrar por acá. Mira. Ahí estamos. ¿Lava? ¿Qué? Vamos a ver. ¿Este es un laboratorio? ¿Esto qué es? Es una esfera. Ahí está. Estoy afuera. Dr. Octopus, ¿eh? Al fin nos volvemos encontrar. Has estado haciendo muchos crímenes. Ya. Venga. Te voy a atrapar. Vamos. ¿Qué es esto lo que hizo aquí, eh? Me estoy atrapado. ¿Qué? Casi me tiraba. Estoy intentando escapar. ¿Qué? No tan rápido. Allá voy. Vamos de arriba. Aquí estoy. Allá arriba lo veo. Vamos, vamos. Suéltame. ¿Cómo hago? No, 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 no. No, no, no. Casi moría. Vas a ver. Lo lancé. Ahora sí. Vamos a entrar rápido. A detener aquí el núcleo. No sé lo que quería hacer, pero rápido. Por aquí mismo. Vamos a tener que entrar. Rápido, rápido. Aquí lo tengo. A ver. Voy a romper ese núcleo rápido antes de que explote la ciudad completa. Listo. Lo destruí. Y estas máquinas las voy a pegar para que no las puedan mover de ningún lugar. Para que la policía venga y a la final pues... Ahí las pego. Listo. Ahora sí. Me voy a marchar. A la final pude derrotar a aquellos pandilleros, al Doctor Octopus y también a aquellos que se escaparon de la cárcel. Ahora sí. Soy un superhéroe de verdad. Soy Spider-Man. Vamos. Vamos.